Ale, una chica de 17 años que acaba de terminar el colegio, ha ingresado junto a sus mejores amigas, Sofía y Carla, a la universidad. Ellos empiezan a salir y conocer las discotecas de moda de su ciudad a las que suelen ir los universitarios. En un fin de semana común en el que las tres salen a divertirse, una chica universitaria de años mayores se les acerca y les ofrece probar la fruta, una droga recreativa desconocida para ellas la cual les asegura que probándola podrán pasarla mucho mejor. Hey, hola chicas, son cachimbas, ¿cierto? Hola, sí. ¿Cómo la están pasando? Sí, súper bien, es nuestra tercera fiesta. Yo creo que podrían pasarla muchísimo mejor. ¿Quieren probar la fruta? ¿La fruta? ¿Qué es eso? Ustedes confíen en mí, con la fruta la pasarán muchísimo mejor. ¿Aceptan? Por mí normal, ya estoy. Ok, viola. Las tres chicas, Carla, Ale y Sofía prueban la droga denominada la fruta, inhalándola al recipiente que les ofrece Luisa. Transcurren los minutos y las tres chicas empiezan a sentir los efectos, sintiéndose cada vez más eufóricas y con mayor energía. Al día siguiente, ellas asisten a sus clases de manera normal. Ale tiene a su enamorado llamado Andrés, al cual va a visitar a su casa saliendo de clases. Ella le empieza a contar lo sucedido el fin de semana. Hola, bebé. ¿Cómo estás? Bien, amor. Te extrañé. ¿Qué tal la pasaste el fin de semana con tus amigos? Uy, amor, te cuento que lo pasé súper genial. Probamos algo nuevo llamado la fruta. Eso nos hizo sentirnos con mucha más energía a mí y a mis amigas. Y así pudimos disfrutar el doble de la fiesta. ¿La fruta? ¿Qué es eso? Es un líquido que inhalamos, pero no parece ser nada peligroso. El efecto estuvo piolaza. Mmm, entiendo. De todas formas, ten cuidado, amor. Transcurren las semanas y las salidas de las tres mejores amigas se vuelve constante, no dejando de salir de fiesta ningún fin de semana. Y su consumo de esta droga llamada la fruta se vuelve cada vez más frecuente. Llega la semana de exámenes parciales en la universidad. Carla y Sofía deciden dejar de salir de fiesta, por lo que quieren empezar a concentrarse más en sus estudios. Pero Ale no estuvo de acuerdo. Hola, chicas. ¿Qué planes para este finde? ¿Dónde somos? Ah, no creo que salga. Necesito concentrarme más. Ya se acercan los exámenes y bueno, no saldré. Igual yo. Ya no saldrá hasta mi aviso. Tú deberías hacer lo mismo. Ya nos hemos divertido lo suficiente. Haz una que ver. Son unas aburridas. Yo seguiré saliendo y pasando la piola. Somos jóvenes y nos lo merecemos. Pasan las semanas y las salidas de Ale son cada vez más frecuentes, saliendo ya no solo los fines de semana, sino de jueves a domingo. Sus amigas, al darse cuenta de esto, hablan con ella. Pero Ale se niega a hacerle caso, ya que dice que ella está joven y tiene mucha energía para seguir divirtiéndose. Al igual que ellas, Andrés, el enamorado de Ale, al darse cuenta de lo que venía ocurriendo, decide hablar con ella para hacerla entrar en razón. Por lo que le invita a su casa a pasar el día. Ale, necesitamos hablar. Tu comportamiento ya no es el mismo. Llevas saliendo todas las semanas de fiesta. Consumiendo cada vez más esa droga llamada la fruta, que no te está haciendo bien. Te noto cada vez más distraída, cansada y ya no eres la misma de antes. Estás exagerando. Yo me siento muy bien. La universidad es la que me tiene cansada. Si tú no me entiendes, entonces ¿para qué estás conmigo? Date cuenta de que Andrés es la misma. Es mejor que nos alejemos, hasta que te des cuenta de lo mal que estás haciendo. Andrés insiste en hacerle entender a Ale que está haciendo mal y le ofrece su ayuda, pero Ale se niega y termina con él. Ante su negativa, Andrés no insiste en hablar con Ale y acepta su decisión de terminar la relación. De la misma forma, sus amigas, Carla y Sofía, empiezan a alejarse cada vez más de Ale, ya que sienten que ya no es la misma y que su comportamiento ya no es el correcto a pesar de que ya han hablado con ella para que cambie. Pasan los días y las semanas y Ale sigue comportándose de la misma forma, saliendo de fiesta sin control y consumiendo la droga cada vez más. Hasta que un día, cuando Ale salía de la discoteca inhalando esta droga, un lavacarro al verla se le acerca y le pregunta si puede darle un consejo. Hola jovencita, ¿puedo darte un consejo? ¿Hola? ¿Quién eres? Ya bueno, está bien pues, dime el consejo. Lo que estás consumiendo solo te va a llevar al mismo lugar en el que yo me encuentro. Yo de joven era como tú y por normalizar el consumo de las drogas que me ofrecían en fiestas, me volví adicto. Perdí a mis amigos, mi familia, mi carrera universitaria y mucho más. Tú aún estás a tiempo, date cuenta. Ale, al escuchar estas palabras, se queda un poco desorientada y pensativa y decide irse de la fiesta a su casa. Durante todo el camino, se queda pensando una y otra vez en las palabras del lavacarros, imaginándose cómo era su vida antes de que empezara a consumir la droga que le había llevado, a perder a su enamorado y a sus mejores amigas de toda la vida. Ale, al día siguiente, al despertarse, decide hablar con sus papás para contarles qué le venía pasando y pedirles disculpas por su comportamiento. Papás, eh, tengo que hablar con ustedes. Pues, durante estas semanas, he estado consumiendo drogas cada vez que salgo de fiesta. ¿Cómo? Era lo que veníamos sospechando tu mamá y yo desde que tú salías sin control. Sí, papá. Les pido disculpas a ambos por decepcionarlo de esta forma. Pero quiero que me ayuden. Quiero volver a ser la misma de antes. Los papás de Ale deciden llevarla con una psicóloga especializada en casos de drogas recreativas en adolescentes para que la ayude a rehabilitarse. Ale se comunica con sus amigas y con su ex enamorado Andrés y los invita a su casa para contarles que se ha dado cuenta que ha venido haciendo las cosas mal y que ha decidido pedirles ayuda a sus papás para rehabilitarse. Sus amigas y su enamorado, contentos al escuchar esto, deciden apoyarla con los temas universitarios para que pueda ponerse al día y no perder el ciclo. De la misma forma, Andrés le dice que puede contar con él para lo que necesite, ya que aún la sigue queriendo mucho y que no va a permitir que su relación que fue tan bonita termine por culpa de una droga. Esto pone muy feliz a Ale ya que ella lo extrañaba mucho. Finalmente, con el paso del tiempo y con la ayuda de la psicóloga, Ale empieza poco a poco a ser la misma de antes, volviendo a su vida normal y divirtiéndose sanamente junto a sus amigas. ¡Gracias! ¡Gracias!